El preparador no quiere que su equipo varíe la imagen que ofreció en Ceuta el pasado domingo y para ello ha desplazado su plantilla a Estepona con un amistoso ante un equipo que milita en división de honor. Este partido ha servido para que no se relaje el grupo, según Guti, un equipo que tiene que llegar al encuentro del domingo motivado porque estos tres puntos son igual de importantes que en Ceuta. El del domingo es un partido trampa. Intentar que la gente se dé cuenta de dónde estamos y sobre todo que los futbolistas, que el que salga al campo el domingo, que aproveche los minutos porque después llega Arco y San Roque y si alguien se resbala el domingo después lo va a tener complicado para jugar en esos dos partidos. Guti tuvo palabras de elogio para Anaya, sustituto de Dani Edrera. Este domingo también tendrá que esperar una semana al menos Juanma, que ya entrena con normalidad y confía que el equipo lo dé todo en la recta final de la primera vuelta. Analizó esos encuentros que le faltan, donde espera sumar los máximos puntos posibles para seguir estando en la zona alta, sacándole puntos a los equipos que vienen por debajo. Son 15 puntos que es importantísimo intentar sumar los máximos posibles de ellos, intentar seguir estando en la zona alta y sacándole puntos a la gente que viene por debajo. Nosotros no podemos relajarnos ninguno de ellos y creo que lo importante será que seamos capaces de mantener esos puestos de privilegio, si no es tanto el primero, pero sí sobre todo sacándole distancia a los demás. Y además nos enfrentamos con Arco y Espeleño, que son equipos que están también en la zona de arriba, que en caso de ganarle estaríamos quitándole puntos a ellos, aparte de los que sumaríamos nosotros. Por último, confirmó que esta semana se ha reservado el césped, algo que fue una recomendación de la Delegación de Deportes y no ha habido problema para buscar alternativas. Hoy viernes entrenará el equipo en unas pistas de palmones.